A los chicos también les encanta hacer el paso mexicano Dedíquese a su novia, a su novio, a su peor es nada A su primero Dios Te puedo comprender, lo sientes igual que yo La gente nos critica por todo, no acepta nuestra relación Bella no llores más, olvídate del que dirás Te quiero y mucho y tú me quieres, nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Te olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque notamos tanto amor Nos tienen envidia, porque caminamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor ¡Ay compadre! ¡Eso mi compadre! ¡Qué bonito! ¡Ahí vamos, ahí con los cuartos de Guatemala! ¡Pásenla bien! Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en su vida, pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Nos tienen envidia, porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque notamos tanto amor Nos tienen envidia, porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia ¡Eso! Seguimos jugando más Para que usted siga disfrutando Eso se llama ¿Quién es usted? ¡Con los cuartos! ¡Cabar yo, Guatemala! ¡Eso! ¡Eso es que yo fui tu amante y que la adoré ¡Fuera! Que le suplique que no se fuera de mi lado ¡Eso bonito! Y que le mataba rosas de mes hermes Lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¡Eso! ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¡Ay, chiquitita! ¡Los cuartos! ¡De cuartos! ¡De cuartos! Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos ¡Eso! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! ¿De dónde has salido? Yo no soy aquel, aquel que cura, venerio ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que en su traición, te clausuró ya la memoria? Al corazón, ¿Quién es usted? La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar comodonía Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido una absurda agonía ¿Cómo dices lo si no te supe amar? Yo sé que merecí Y haz más Amores como tú Oíste Solo se viven una vez Solamente me queda rezar lo que fuimos un día Que agonía Y se vino la bendición de la agüita compad Eso Perdón, si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Oíste Solo se viven una vez Solamente me queda rezar lo que fuimos un día Que agonía Ahí vamos compadre Y que agonía no tenerte a mi lado Seguimos Continuamos con un tema más Por supuesto Como dice ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer Guaycero romántico Tienes que entender No soy un güey básico Aunque no te culpa Hay veces en que ni siquiera Yo me entiendo Quiero que sigamos Aturándonos En la vida De recuerdo Eso Eso que bonito Ver bailar a la gente Bonita En la calle El Mirador Hoy todos para adentro De la pista de baile A darse un pareja Quiero que me digas Que me quieres Y que me vas a extrañar Mami no me mires A los ojos Que me vas a hacer llorar Dime que esta noche Era la última vez Que te voy a abrazar Quisiera que todo Fuera mentira Y de chingazo Despertar Quisiera que todo Fuera mentira Y de chingazo Despertar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Claro Así suena Sus amigos Los cuates De Guatemala Hoy disfrutando Los 15 años De nuestra queridísima Que Dios me le bendiga Grandemente Por supuesto Nosotros seguimos Con algo más Y dice Y ahí hoy De la Como dijo aquel compa De esas dos Pero debo Tener más De un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que estar en un error Pues suena amarte Ni mi amor Es algo más Que no debo Tener más De un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Dios Ya fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice En la hoguera De mis sueños Lo de ella Yo es más Que amar Que no debo Tener más De un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Pero debo Tener más De un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Y nadie más Ella es mi cómplice La tosia De mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis leños Lo de ella y yo Es más Que amar Ahí vamos Tu padre Eres una belleza De cantina De cantina Así le digo yo A la botella Cuando llego A la cantina Qué belleza Wow No te preocupes Mi amor Es verdad La voy a ver Es verdad Que ella fue Toda mi vida Pero recuerda También Que cuando a ti Te encontré Yo me doblía De dolor A causa De su desdichia No me prohíba Salir Tiene razón Al sentir Todos los celos Del mundo Mi vida Hoy solo Para afrontar Que aquello Se terminó Viendo de frente Quien fue La causa De mi desdichia Sé que sigue Tan hermosa Sé que sigue Tan graciosa Pero solo Es su cultura Lo que lleva Dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina La gran cosa Pero que sigue Tan divina Será siempre Una belleza De cantina Los cuates De Guatemala Desde la laguneta Compares No te preocupes Mi amor Es verdad La voy a ver Es verdad Que ella Fue toda Mi vida Pero recuerda Que cuando Te encontré Yo me moría De dolor A causa De su partida Se fue la luz Se fue la luz Compadre Se fue la luz Una disculpa A los amigos Que se quedaron Prendiditos Bailando Cuántos raras Del error Compadre